¡Suscríbete! De cómo funciona el juego, entiendo que este no será muy distinto en cuanto a mecánicas que el anterior Tendrá algunas cosas nuevas, evidentemente Pero Los conceptos básicos serán iguales Y bueno, tema historia Pues lo dejamos justo después de matar a A Ares, el dios de la guerra Y ahora es Kratos, el nuevo dios de la guerra Y sinceramente no sé qué es lo que nos vamos a encontrar aquí Dificultad A ver, el 1 lo jugué normal Y acabé en fácil Vamos a jugarlo en fácil Ahí está, aquí es justo donde acababa En el cuarto de Monte Olimpo, muchos de sus compañeros divinos le evitaban Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos Había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta Encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla ¡Mi señor Kratos! ¡Otra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! ¡Ya basta, Kratos! Con cada ciudad que destruyes Crece la ira del Olimpo Pronto ya no podré protegerte No necesito protección No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta No me des la espalda No te digo nada Entonces no me dejas elección Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio Odio hacia unos dioses Que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados Y así fue que acudió a Rodas Para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada ¡Atevea! ¿Estás conspirando contra mí? ¡Atevea! 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 Pues aquí parece que empieza esto, ¿eh? Sí, parece que sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, vale. Vale, vale, vale. Mismo combo, ¿eh? Mismo combo. Vale. Supongo que esto que llevo serán las espadas del caos. Veo que hay albues rojos, que tenemos la parte de magia, la parte de salud. Parece que así de primeras tenemos ya directamente más salud y más magia que la otra vez. Supongo porque Kratos... Joder, porque Kratos ahora es un dios. Y cuando empiezas en el 1 no es un dios, joder. Vale, todavía tengo algunos de los poderes de los dioses, pero parece que no todos. Vale, seguimos. No tiene nada. ¡Corre 1! Oh, vale, 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 vale. Oh, han cambiado tener que darle al R2. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Vale, magia pulsándole 2. Vale, espérate, pero ¿qué magia tenemos? Vale, mucho judito que hay aquí, ¿eh? Vale, ahora, mira, los orbes rojos directamente te ponen los que tienes, en lugar de ponerte niveles, que la verdad es que lo de los niveles no se espera lo de un periodo. Vale, no he visto que magia tenemos. Hola. Esto me lo ha abierto para que pase por aquí, ¿no? Sí. R1 delante de un cofre para abrirlo. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta porque parece que han agilizado ciertas cositas. Sí, ya, la escalera me imagino que sí, 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 sí. Bueno, no sé qué ponía ahí, ni lo he leído. ¿Qué poderes tenemos? Solo tengo el de la izquierda, ¿qué es? Supongo que será la ira de Poseidon, ¿no? Creo que es la ira de Poseidon. Hola. Buenas tardes. ¿Esquivar? Sí, el derecho derecho. Vale, ¿le he pegado a la estatua? Sí. Uh, esto tiene pinta de que se lo puede lanzar, ¿no? Ah, vale. Eh, 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 tranquilo, ¿eh? ¿A ver? Vale, sí, efectivamente es la ira de Poseidon, que además la tenemos ya con la posibilidad de golpear más. Esto es esto, ¿me voy a lanzar yo mismo? Sí, 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 sí. Jugamos. Ah. Vale, espérate, aquí hay que hacer algo. Los orbes azules recargan tu magia. ¿Veis? No sé qué pasa ahí, la verdad. Buah, menudo radio tiene lo de Poseidon, ¿no? Vale, vale. Así de repente llevo ya 1.300 orbes, ¿eh? Ah, vale. Entiendo que hay que golpearle ahora, ¿no? Que está así atontada. Sí, no, tiene pinta. Vale, ahora sí. ¿Vale? Uh. Vale. Vale. Cuadrado sumergirme, X o triángulo ascender. Eh, vale. Tengo que sumergirme. No me deja de... He estado intentando subir. Y nadando. Para hacer un vuelo de acelerón o para romper barreras submarinas. Ah, esto es nuevo. Vale. Salimos. Por aquí, ¿no? Aquí a la derecha, no. Empieza muy fuerte el fuego, ¿no? Como el otro normalmente. Esto va a lograr. Aquí es para guardar partido. Vale. Eh, R1 para usar un punto de agarre. El punto de agarre brillan cuando estás cerca. Te he usado R1 para seguir usando. Pulsar aquí mientras busas para soltarte. Doble X para hacer un salto goble. Por algún momento. Ahora seguimos, pero déjame ya hacer el primer guardado. Y ahora... Vale, puntos de agarre. Al R1 decía. Vamos a probarlo, a ver cómo es esta mecánica nueva. Bueno, que no sé si es exactamente nueva. Parece que... Creo que va a ser parecido a lo de las cuerdas. Pero sin cuerdas. Saltará, ¿no? Kratos y... ¿Ves? No tengo ni idea de con qué se estaba avanzando. Vale. Uf. Qué alegría de verdad que esto no sea dándole al gatillo, tío. Qué alegría, por favor. ¿Las espadas que llevo son las espadas de qué? ¿Esta son las espadas de Nea o algo? ¿Me quiere sonar? No, las del Kao no son. Vale. Pues... ¿Por arriba? ¿Hola? Dios. Pero qué fuerza conserva Kratos todavía. Un segundito, un segundito. Vale, sí, sí, sí. Eh... Voy a tope, ¿no? Sí. Pero mira cómo va escalando. Oh, está abajo. ¿Y eso qué ha sido, tío? Me ha pegado un puñetazo ahí, pero no da más. Ah. Cierra. Vale. Vale, le queda un ajo activo. No entiendo. No me está dando. ¿Qué le voy a hacer? Espérate, porque no me estoy enterando yo de cómo tengo que atacarte, amigo. Vale. Hostia. He ido a esquivarlo y he caído justo donde ha puesto el puño. Que no le estoy esquivando ni una, tú. No, 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 no. Es que ni una, ¿eh? Ni una le estoy esquivando, ¿eh? Vale, 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 vale. Lo hemos dejado tonto. Ponte delante de la mano del coloso. Ya que voy. Oscratos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vale. Vamos a rajarla y la cagar. No, no está gatito eso todavía. Vale. Vale. Esquivando demasiado tonto, tío. Vale. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Otra vez me ha pasado que esquivar este de tiempo, tío. Me está dando tonto este, eh. No, no, me está dando, pero voy a ver. Venga, toma. Ahí no me ha dado, tío. Es que ahí es como que se queda un poco empanado Kratos por haber golpeado el suelo, entiendo. Venga, va, 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 va. Yo creo que esa ya ha sido la última, ¿no? Bueno, puede ser que haya necesitado otra. Ojo. Toma, la mueve que ruge la cara. Ojo, ojo, ojo. Pulsar el terreno de arrepentidamente el 1 y el 1, pero es igual de la presa letal del coloso. Vale. Hostia, guapo esto, eh. Hostia, está guapo eso, eh. De ir alternándole 1-1. Joder, otra vez que me ha mandado por ahí a dar una vuelta. Vale, está casi tieso ya. ¿Esto? ¿Se puede abrir? ¿Esto es solo magia? Pues ahí se va a quedar huevo y a tope. ¡Vamos! ¿No querrás? Vamos a guardar de nuevo. Dale, dale, guarda. Guarda el cheo. ¡Vamos! ¡No mostré piedad! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver los arqueros. ¡Tututututu! ¿Qué me han dado los tontos estos? ¿A qué vais? ¿A qué vas? Lo que veo, al menos de momento, es que no hay 800.000 enemigos. Vale. Entiendo que era así, eh. ¡Uf! ¿Y todo para qué? ¿Para coger vida? No me hace falta perder el tiempo de esta manera. Estoy viendo a Orbes ahí arriba. Ya. Por aquí hay una puerta. Estoy viendo a Orbes ahí arriba, pero... No sé cómo he llegado ahí. Eso de la vida que habíamos visto y por aquí no hay nada. No. No te pillo, eh. No. No sé cómo llegar hasta ahí. Ahí se va a quedar eso. Vale. Sigamos. Espérate. ¿Esto qué es? Vamos a ver, acabo de volver al sitio en el que estabas. Déjame ver. A ver, estudiar esto. Ya me he extrañado a mí que desde el principio del juego ya te hiciesen de hacer el puzzle un poco a la locura. Bueno, sí, sí. Tienes que pasar así. Vale, y ahora esto de aquí puede ser que aparte de abrir esta vida, no sabrá el camino, ¿no? Efectivamente. Vale. Tú, 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 tú. ¿Qué es? Estoy dando aquí con la ira de poseidión y nos da igual o qué? Vamos aquí con nosotros. Vale. Listo. Tenemos ahí un ascensor. Ah. Ah, aquí es donde estaban los arqueros esos que veíamos antes. Vale. Activa la blanca, vámonos. Ahora habrá que darle pausa en algún momento, ¿eh? Para ver si funciona igual el tema de habilidades, que necesita subir con los orbes y tal. Vamos a ver ahora. Vale, perfecto. Hola. Me da puerto huevo, amigo. ¿Qué es? Hola. Ojo. ¡Oh! ¡Oh! Pues no sé, algo estará pasando, Kratos, cuando te está ayudando ahora. Tiene buena pinta esa espada, ¿eh? Pero no me la ha dado a mí directamente. No, no, tengo que ir a por ella. Suéltate, anda. Suéltate, que parece que ahí no es. Estaba haciendo un poco el tonto Kratos, ¿no? Vale. Tú, espérate, 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 espérate. Los arqueros, los arqueros fuera, ¿eh? Por eso de que me estén pegando a distancia. Me gusta. Nada. Bueno, ya hay más allí ahora. Ah, que desde allí me están disparando, me sabe, ¿no? Ahora estamos demasiado lejos. Me ha dado dos. Eres inútil este. Venga ya. Dadme ahora, dadme ahora. Ya, ¿qué son, tú? Son muy flojos, ¿eh? Porque acabamos de empezar, pero... No son unos cuantos. Por aquí, ¿no? Vale. Eh, vida... Bueno. Vamos bien, pero si esto se va a quedar aquí, me lo llevo. ¿Esto qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay que ir haciendo equilibrismo al tiempo que nos están disparando. Dios. Pero tú, 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 tú. ¿Pero cuántos enemigos hay aquí? ¿Cuántos enemigos hay aquí? Vamos a dar a estos. Y ahora, a vosotros. Que estáis todos aquí abajo. ¿Qué estáis esperando vosotros? ¿Eh? ¿Qué estáis esperando? Ya estamos, ¿no? Ya estamos. ¿Esto qué es? Eh... Pues no sé... No sé qué es. ¿Tengo que cruzar por arriba, a lo mejor? Puede ser, ¿no? Sí. Vale, pero bueno. Puedo cruzar ahora sin que me estén disparando los arqueros. ¿Tambienito aquí a la derecha para qué? Salta, salta. Sigue, sigue, sigue. Sé cómo funciona. Te ponen tutoriales aquí de todo, con razón, ¿eh? Con razón te ponen los tutoriales, pero... Que yo, por suerte, lo conozco porque tengo el juego... El 1 muy reciente. Uf, me caeré saltando oro por acá. No, no, no. No me caigo. Bueno, por aquí, ¿no? Que parece el camino más seguro. Ok, lo tenemos. Otro guardado por aquí. De guardado en guardado. Y de momento avanzando bien, ¿eh? Es el principio del juego, evidentemente. Si me quedo atascado aquí... He tenido que pegarme al monado, hostia. Me toque. Hay que bajarlo. Vamos. ¡No! Vale, salgando la X a ver si se quitaba lo del túnel de abajo. Me tapa un trozo gordo de la pantalla. ¿Estamos? Sí, en principio estamos. Pues me llevo esto y eso. Sobre todo la magia importante. De vida voy bien. Y... No sé, igual es un punto para... Venga. Vamos a mirar. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo. Potenciador. Tenemos solo objetos. Ojos de gorgona. Sumas de fénix. Ojos de cíclope que hay 20. Urna de poder 6. Tiridente de Poseidón. Otra vez el Tiridente de Poseidón. Y ahí... Hay varios ocultos, ¿eh? Vale. Aquí los movimientos... Vale. Espadas de Atenea, vale. Sí, efectivamente lo que tenemos son las espadas de Atenea como arma. Hay tres armas más, ¿eh? Como magia, la furia de Poseidón. Bueno, una de las armas era evidentemente esa que nos ha dejado ahí Zeus. ¿Qué tenemos? Hojas de Atenea nivel 5 al máximo. Y la furia de Poseidón al máximo también. Vale, pues entonces de momento a guardar todos los orbes que tenemos. Tiene sentido, ¿no? Es un poco como decirte... Oye, que Kratos ahora es un dios. Que tiene mucho poder, ¿no? Por eso tiene lo de la ira de Poseidón. Que ya la conoceré desde hace años y... Y las espadas de Atenea también hacen al máximo, por eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que atacarme? No, 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 no. Pero si no me ha dado. Es que no sé si tengo que pegarle, si tengo que sacar la espada. Yo creo que no le estoy haciendo nada, ¿eh? Por ahí 32 golpes y... Y no se ha enterado aquí mi amigo. Pero... No me da tiempo de sacar esto, tú. Vale, una vez que empiezas a mantener, no te deja de soltarte, ¿eh? Pero si no me estaba dando el fuego. No me estoy enterando de nada, ¿eh? No me estoy enterando de nada. No da tiempo, tío. He esquivado un ataque. Vale. ¿Veis? No da tiempo, tío. Ya podré ir yo todo lo rápido que me dé la gana. Aquí esto no se pasa. A este hay que pegarle. ¡Ven para acá, ven para acá! Estaría bien que clavase el puño por aquí. No estoy entendiendo nada, tío. Mira, esto me lo está marcando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Había que tirarle eso en serio? ¿En serio había que tirarle eso? Con tu poder divino, un sorbido con respalda, tendrá la fuerza para destruir todos aquellos que desafíen a los pies. ¿Cómo? Ha llevado todos mis orbes. ¿Y no he podido sacarla? ¿Y qué es eso por el que hago ahora? Pero nada, me está dando ahora todo a ser un pedazo inútil. No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Ya me estoy liando con el juego, tú. No sé si tengo que pegarle a este señor. Bueno, me está dando porque estoy saltando en el centro, porque también parece corrupto. Estamos en el Jessica. ¡No sé si tengo que derrima! ¡No! ¡Vamos! Hostias Vale Hay que aturdirlo Y se ha llevado De la primera se ha llevado todos mis soldados De la segunda se ha llevado toda mi magia Y no sé si habrá una tercera De la que se lleve toda mi vida O casi toda No puedo utilizar ahora la idea de procedimiento Lo he saltado tío He saltado pero me ha pillado la trayectoria del poño Eso no me está dando Es que he pegado demasiado rápido tío Lo he saltado y no Vale ¿Me va a llevar la vida? ¿O qué? Sí Bueno pero la vida evidentemente no se la va a llevar entera Ha sostenido la espada del limpo Tú, ¿por qué esta vez tú? Vale Joder, me hubiera querido mover para atrás Pero no me ha dado tiempo Vámonos Kratos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Pero yo voy tirando Hombre, por ahí no creo que sea Aquí R1 Pero ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Qué me he colado? ¿Dentro del... ¿Dentro del Colosso o qué? ¿Dentro del Colosso o la Espada del Olímpio? Acabo de recibir un mensaje de consejo Proporciona pistas sobre cómo se posicionan los puzzles ¿Te puedes activar en el menú? ¿Para acceder a él? Pulsa el botón No, no, no No está mal que me den consejos para los puzzles Que veces me lío Hay en plan Tampoco es cuestión de que me aconsejen en todo Que me digan cómo se hace todo Pero Si hay alguno que me lío No voy a rechazar un consejo Bueno, lo siento Vale, R1 para soltarte de la cuerda Eso es nuevo Hola, buenas ¿Qué tal? Todos muertos Vamos por aquí Vale Vale, que tenía ahí unas cadenas Vale, la energía es azul del Colosso desaparecido Hemos terminado de observar todas ¿Derecho? Sí, no Vale Adiós Va Por cierto, la cámara No, no, vale Yo me he intentado girar la cámara Y no, me he acordado de que el joystick derecho es para activar Así que no La cámara sigue siendo pija Hola Vamos Eh... Te digo donde me meto Ah, vale Que pasa por aquí pegado Para dejarte caer Y agarrarte a la cornisa Aquí para subir de nuevo Sí Pero por aquí supongo Eh... no, por aquí no es Pero... Tenemos un ojo de golbona Eh... un momento Sale Ahora que tiene otra cadera Ahora Vale Vale, cuerdecita aquí lista Para subir Vamos Vámonos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vale Más arriba A ver cuánto más queda de toloso este Bueno, la subida interminable de Kratos Joder Vamos por aquí Escargaritas y por arriba Puedo pasar por encima del juego No me he quemado Uf, esto que tenía aquí montado ¿Qué es? Vale Vale, y eso ha servido para Vamos, eh Esto lo puedo escalar, o qué No entiendo muy bien el objetivo de esto Y si lo doy otra vez Lo vuelvo a recoger Pues no estoy viendo yo muy bien ¿Para qué sirve esto? Bajas eso y qué Lo pones en funcionamiento Vale, yo esta puerta no la había visto Vale, a ver ¿Qué necesito hacer exactamente? Entiendo que tengo que hacer Que corte rayo de alguna forma ¿No? Sabes, en plan Que se mueva lo suficiente Como para tapar el rayo en esa zona Cosa que estoy viendo que no hace Me he muerto, ¿no? Sí, me he muerto Bueno, es la primera muerte Porque está bien No va a pasar a la fuerza Digo, bueno Me voy a hacer más daño poco a poco Pero acabo pasando a la fuerza No pasas a la fuerza Pues no me queda muy claro eso, eh Bueno, hemos visto que se puede mover Pero no veo que se mueva lo suficiente ¿Se mueve? Sí, lo suficiente Parece que no ¿Cómo hacemos que así se mueva lo suficiente? No lo sé Cambia de lado cuando golpeo Vale, ahí va como con dos golpes Para el mismo lado Y parece que cuando ya le das otro golpe más Se cambia Sí, pero no llega Aquí hay algo que me estoy perdiendo Pues esto tiene que ver Igual hay que recogerlo Pero cuando ya está girando Amigo mío Amigo mío Había que subirlo Pero cuando ya lo hubiese golpeado Ya estuviese No, que no sé Vale Por aquí podemos pasar Y aquí Cadenas Cadenas Bueno, ya las cadenas Vale, pincha Vale, eso sí parece lo último Porque esto ya era los ojos mercolosos Yo me voy a abrir la boca Vamos, vamos, vamos Oh, espectacular, Kratos Lo veis, dioses del Olimpo ¿Necesitáis más pruebas que esta? Cuidado Tío Al poner todo su poder divino en el arma Kratos se volvió mortal Vulnerable a las armas de la muerte Ensangrentado y destrozado Sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia Debía recuperar la hoja del Olimpo Pues ya te puedes estar levantando Joder Qué rápido se le ha caído toda la armadura El ejército espartano Kratos se arrastró por el suelo Hola Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Kratos al punto de morir Y yo les voy a dejar el episodio de aquí, chicos Espero que les haya gustado Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Nos vemos gordos Chao Game over Game over Game over ¡Gracias!